Bogotá vivió una nueva jornada del día sin carro y sin moto, en la que se le dio un respiro al ambiente, donde los ciudadanos se movilizaron en bicicleta, a pie, en transporte público y en diferentes medios sostenibles. De acuerdo con el distrito, el balance ambiental fue más que positivo, puesto que la ciudad dejó de emitir material particulado y gases efecto invernadero. Las emisiones de CO2 disminuyeron aproximadamente un 50%, mientras que las de carbono negro generadas por procesos de combustión se redujeron en un 8%. En cuanto al material particulado, se dejó de emitir el 50%. La red de monitoreo de ruido ambiental registró una disminución en nueve estaciones, lo que representa el 39%. En dos estaciones se mantuvo estable y solo en una aumentó. En cuanto a la movilidad, se registraron 631 comparendos y se movilizaron 111 vehículos por incumplir la medida. Además, por el sistema de transporte público, se validaron 4.241.085 pasajes. También se movilizaron 1.190.000 ciclistas y cerca de 85.000 peatones.